...nacionales del Frente Amplio, y a Jaime Trovo, diputado del Partido Nacional. Gracias a los dos por acompañarnos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ven, y comencemos hablando de cómo consideran que es la Venezuela actual. ¿Podemos hablar de una plena democracia? Hay quienes también dicen que esta consulta, al no llevarse a cabo, se está violando la Constitución. Yo creo que hay otros aspectos, no exclusivamente este, que tienen que ver con violaciones de la Constitución en Venezuela. La situación de Venezuela irritante existe desde hace muchísimo tiempo. Y la confrontación interna en Venezuela, entre una parte de Venezuela y la otra parte de Venezuela, tiene ya, por decir, más de una década. Precisamente porque el régimen actual, el régimen chavista, lo que ha instaurado es una especie de frontera entre los venezolanos que están con la revolución bolivariana y los venezolanos que no están. Y eso se ha promovido por parte de la propia administración, del Estado, del Presidente, de los gobernantes, como una frontera infranqueable. Quienes están, están a favor de Venezuela y quienes no están, están en contra de Venezuela. O sea, un país en el cual no se puede tener una segunda opinión, una opinión diferente o una opinión alternativa. Y ese estado de fervor, de confrontación, que durante tantos años ha estado, digamos, presente, lo que ha terminado es en una extralimitación excesiva por parte del gobierno, que ha utilizado mecanismos que han ido impidiendo el normal relacionamiento de los poderes del Estado, y una parte de la sociedad que tuvo en su momento la decisión de acompañar mayoritariamente a sectores políticos que no están con el gobierno y que hoy conforman la mayoría, no solo absoluta, sino la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, que no se pueden pronunciar porque el gobierno ha estimulado la presencia de otros poderes, otros organismos, como es el caso de la Suprema Corte, para que cada decisión que hay de la Asamblea, la Suprema Corte o la Corte de Justicia, le interponga, digamos, un obstáculo. El caso más claro, más flagrante, es el presupuesto en Venezuela no lo va a aprobar el Parlamento, lo va a aprobar la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque Maduro dijo, no se lo mando al Parlamento, porque no tengo mayoría, por tanto se lo voy a mandar a la Justicia para que la Justicia lo apruebe. Bayardi, ¿cómo ve el Estado de la democracia? O si es una democracia plena, o si ya hay una especie de ruptura democrática por esta situación con el referéndum revocatorio. A ver, tenemos... Una parte del diagnóstico la compartimos, que hay una situación de tensión y de enfrentamiento político en Venezuela que ya lleva más de una década, creo que no puede haber ninguna duda. Eso tiene muchas expresiones desde 1998 en adelante, por parte de la oposición, en realidad hubo... Podríamos enunciar muchas, ¿no? A ritmo de golpe de Estado en el 2002, huelga petrolera en el 2003, no presentación a las elecciones en el año 2006, referéndum revocatorio interpuesto a la gestión de Chávez, no reconoce... La muerte de Chávez, no reconocimiento, la oposición no ha reconocido el triunfo del presidente Maduro, y a partir del año 2015, cuando la Asamblea Nacional es ganada por la oposición en los términos que estaba planteado, se exacerba aún más el tema de esa confrontación política entre poderes. De alguna manera, lo que hay, y lo que yo creo que está planteado hoy, es en primer lugar un no reconocimiento de la oposición al gobierno y del gobierno a la oposición, que en realidad no puede haber manifestaciones en Venezuela de la oposición, en realidad no se condice mucho con lo que vemos todos los días, hay demasiadas manifestaciones en todo caso de la oposición, y lo que hacía referencia a Jaime, yo sé que él sigue las relaciones internacionales, yo también las sigo, en realidad está encuadrado dentro de lo que es la propia constitución, constitución que la oposición nunca aceptó, es lo que tiene que ver con el papel del Tribunal Supremo de Justicia, ahí hay una estructuración basada en cinco poderes, un poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder electoral y el poder moral y republicano, digo, puede llamar a uno la atención, pero está expresado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y esa atención lo que requiere, en mi opinión, es más que hinchada de un lado y del otro, lo que requiere es que se entienda que debe caminar por el camino de los acuerdos políticos entre gobierno y la oposición. Ahora son viables. A ver, bueno, yo creo que es importante explicarle a los televidentes que en Venezuela la Corte de Justicia fue integrada in extremis los últimos días del funcionamiento de la asamblea en la que tenía mayoría el Partido Socialista de Venezuela, que es el Partido Chavista, o sea, la Corte que actualmente hace lo que dice Maduro, o sea, que no es un poder independiente por más que lo diga la Constitución, o sea, la formalidad constitucional es que es independiente, pero si los integrantes que son los que forman parte de la toma de decisiones son dependientes, está bajo tela de juicio la independencia y precisamente todas las acciones que ha tomado la Suprema Corte o la Corte de Justicia en Venezuela, son las mismas acciones que ha dicho el día antes el presidente que va a tomar la corte. Entonces, se han ido reduciendo las potestades del poder legislativo, en este caso de la asamblea, al punto que la asamblea, si es por la opinión de la corte o por la opinión del presidente, no puede hacer absolutamente nada. No puede dictar leyes porque se interponen recursos y la corte las deroga. No puede votar presupuestos porque como se anuncia que no los van a acompañar o los van a modificar, se le mandan a la corte para que la corte los apruebe. No puede proclamar integración de diputados porque hay impugnaciones sobre la integración de tres individuos y por tanto no se les reconoce la presencia en la asamblea. O sea, hay presos políticos, la Asamblea Nacional ha decretado una armistía dentro de sus potestades, como tiene el Parlamento Uruguayo de decretar mañana una armistía. Bueno, pues el Poder Ejecutivo no quiere soltar a los presos políticos y por tanto no le presta atención a la decisión de la Asamblea. Hay una subversión del sistema de poderes que lo que indican es que Venezuela hoy no es una república. Una república con el equilibrio que tienen que tener los poderes. Ahora tocó el tema de los presos políticos. Yo no tengo ningún problema en discutir los temas de los presos políticos si les ponemos nombre, ¿no? Leopoldo López, por ejemplo. Pero una diferencia dentro de la declaración de la mesa política del Frente Amplio con el referéndum, que el nuevo espacio no lo votó por ejemplo, no se hablan de los presos políticos. Porque en realidad cuando hablamos de presos políticos tenemos que ponerle nombre. ¿Leopoldo López? Identificarlos. ¿Leopoldo López? Sí, por ejemplo. Ese es como el más emblemático. Discutamos, Leopoldo López. ¿No es preso político? No. En realidad, Leopoldo López fue un golpista en el año 2002. ¿Está bien? Era alcalde de Caracas y en realidad en pleno golpe en el 2002 él se robó con su policía municipal el tema de detener al ministro del interior de un gobierno legítimo como el de Chávez. O sea que Leopoldo López tiene antecedentes ya. Chávez también fue golpista, ¿no? Por supuesto que Chávez fue golpista. Solé, tan fue golpista que durante su vida golpista el Frente Amplio nunca lo recibió. Tan fue golpista. Y hasta 1997 Chávez llevó adelante lo que se llamó una estrategia de política insurreccional. Abandonó la estrategia de política insurreccional, ganó las elecciones, ¿está bien? Y a partir de ahí es otro cantar. ¿Está claro? Bueno, entonces Leopoldo López fue golpista en el 2002 y el 14 de febrero, 14 de febrero impulsa a él, porque dentro de la oposición hay diferencias, vamos a entendernos, ¿no? Un poco hoy hablaba por qué no fue preso... Capriles. Capriles, que lo veíamos. Eso fue fuera de... Está bien, pero fue fuera. Seguía diferencias para la gente... Es mi interpretación que fue una decisión perversa del gobierno de Maduro de decir yo pongo preso a uno y no pongo preso al otro. Yo la comparto, yo la comparto. A ver, adentro de la oposición hay diferencias. Pero el 14 de febrero del año 2014, Leopoldo López impulsa lo que se llama la salida. ¿Qué es la salida? La salida es, ante un gobierno que no reconozco, en realidad lo voy a sacar con la gente en la calle. Y en realidad se equivoca si cree que va a sacar esto con la gente en la calle, porque con la gente en la calle y esa salida tuvo 43 muertos, ¿no? Que dicen, no, los muertos fueron todos de la oposición. No, acá dentro de los muertos hubo un número muy importante de muertos, del gobierno, incluso ayudantes de fiscales y policías. O sea que, vamos a entendernos, por esto que fue la incitación a una suerte de azonada, diríamos, ¿no? O de rebelión contra un gobierno legítimo, fue procesado. ¿Usted considera que es una democracia plena? No, yo creo que no puede haber democracia plena si no hay entendimiento entre el gobierno y la oposición. Eso lo considero para Venezuela, para el Uruguay o para donde sea. Y esto va a ser de estos 40 presos que llaman presos políticos. Bueno, por eso pongámosle nombre. No, 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 pongámosle nombre, pongámosle nombre, porque a mí no me gusta... No, no, vamos a nombrar los 40 porque se nos va el programa. No, en el caso de Leopoldo López, no, no. No, no, en el caso de Leopoldo López, yo voy a ser muy claro. Claro, Ballardi dice que el Frente Amplio no recibió a Chávez hasta que no dejó de ser golpista. No, no, no. Reconoce que Chávez fue golpista. Y resulta que a Leopoldo López, que después de ese evento en el que se le califica de golpista, fue electo en diversas oportunidades y es un individuo muy representativo, resulta que la mácula de haber sido golpista, se le dice que fue un integrante del golpe de Carmona del año 2002. Sí, no hay pruebas, Jaime. Pero perdón, lo que digo es, para ti, Leopoldo López, si en algún momento tuvo un espíritu en ese sentido, sigue siendo un golpista y tiene que estar preso. No, pero no fue preso. Y Chávez, que dio un golpe de Estado o pretendió un golpe de Estado en un gobierno democrático en Venezuela, antes de ser presidente de la República, como en la historia luego fue electo, no tiene la condición genética de golpista. Entonces digo, primero, Leopoldo López está siendo reconocido por las Naciones Unidas, por el área de derechos humanos, como un preso político. Por Amnistía Internacional, un sector que la izquierda siempre ha reconocido como una entidad privada con valor, digamos, ético para trabajar en los temas de derechos humanos. Por Human Rights Watch, por una cantidad de entidades de derechos humanos del mundo como preso político. Por el Parlamento Europeo. Entonces digo, yo no quiero discutir si Leopoldo López en el mes de febrero de hace dos años quiso dar un golpe de Estado. Lo que dijo Leopoldo López, por lo que está preso, es vamos a la calle, como nosotros decíamos en Uruguay durante la dictadura, vamos a la calle. Yo recuerdo que íbamos ciertos días de la semana, no recuerdo si era el jueves o el viernes, a 18 de julio, a golpear las palmas para decir, se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Y luego tuvimos un referéndum, y en el referéndum ganó la oposición. O sea, los actos de manifestación ciudadana, como el de ayer en Venezuela, en el que no se puede verificar un acto por parte de ninguno de los ciudadanos que fueron a manifestar contra el gobierno, no pueden ser considerados actos de rebelión o actos que van en contra del sistema institucional y democrático. Porque si el pueblo venezolano, como cualquier otro pueblo, no tiene derecho a militar en la calle para pedir que se le permita llevar adelante un revocatorio, fíjense, las medidas, con el claro sentido de perversidad que tomó el gobierno y el tribunal electoral para impedir que el referéndum revocatorio se hiciera este año, eran con el único objeto de que si se hacía este año y ganaba, Maduro se tenía que ir para la casa y tenían que haber elecciones. Claro, el año que viene no porque asume el vicepresidente. Todo se hizo para que fuera el año que viene y entonces Maduro se tenía que ir para la casa y dejaba al vicepresidente Aristóbulo Isturiz como presidente, que a su vez podía, al otro día de ser presidente, elegir a Maduro como vicepresidente y renunciar y dejarlo. O sea, francamente, la situación no parece resistir el menor análisis. Hubo una deliberada posición del gobierno, de los poderes del gobierno que maneja Maduro para que no hubiera un referéndum revocatorio. A ver, si no se nos va, se nos condimenta. En primer lugar, yo y Jaime y muchos que peleamos para derrotar la dictadura acá, nunca llamamos a sublevarse, nunca llamamos a ir contra las instituciones, nunca llamamos a continuar las manifestaciones para ir contra ámbitos institucionales del gobierno. Fue procesado por eso. Punto. El antecedente en Venezuela... Procesado por una justicia mañana por el presidente. No, no, no. Antes de que hubiera esto que usted determina ahora, Jaime, de que en realidad se subieron la cantidad de miembros. Y esto fue en el 2014. Punto uno. Punto dos. Que hay distintas líneas adentro de la oposición. Está la línea de la salida violenta, en la que su principal representante es Leopoldo López. Creo que eso sí. Habría que haber... Yo no me voy a extender ahora, no tenemos tiempo. El discurso de Lilian Tintori ayer, en una parte del discurso que lo vi, porque sigo bastante la realidad, es vamos a sacar a Maduro en unos días. En realidad, eso condice con un plan que está en ejecución, o que por lo menos estaba diagramado en ejecución, que se puede googlear, porque hoy la ventaja que tiene la tecnología es que por un lado nos llega a la privacidad, pero por el otro lado entramos en la información que querramos, ¿no? Que se llama Venezuela Freedom 2. ¿Lo ven? Ese plan de Venezuela Freedom 2 es un plan articulado desde afuera de Venezuela, desde la propia programación que ha tenido el Comando Sur de los Estados Unidos con respecto a esto, y plantea que hay que sacar al gobierno de llaves en seis meses, a través de un conjunto de acciones que están todas redactadas ahí, todas. Ahora, Bayardín, sobre el punto del revocatorio. Vamos a la otra cosa. Yo digo solución política negociada. Lunes prendimos la televisión, cuando nosotros todavía estábamos discutiendo la resolución y hubo Monseñor Emil Pol, el otro apellido, se me complica un poco, enviado del Vaticano, el nuncio apostólico ante Argentina, que leyó para todos los medios de comunicación el acuerdo de que se iba a avanzar hacia un diálogo del 30 en la isla Margarita. Estaba representado la oposición del MUT, estaba representado el gobierno, y en realidad las contradicciones que hay por las salidas que se conciben distintas, llevaron a que no hubiera diálogo. Ahora, la oposición dijo que el 3 de noviembre le van a notificar a Nicolás Maduro que fue declarado por el pueblo venezolano abandono del cargo. No, eso es un disparate. Todos sabemos que en realidad no abandonó el cargo, lo vemos ahí, estaba en gestiones externas, la Asamblea no puede porque no tiene la facultad, cree la Asamblea, cree que tiene la potestad de arrogarse el juicio político, no tiene en la constitución boliviana, la bolivariana, la posibilidad de llevar adelante un juicio político. Y este estímulo es un estímulo para aumentar la confrontación pura y exclusivamente. Ahora, ¿no hubiese sido más adecuado permitir el referéndum revocatorio y que la población decidiera en elecciones libres? Y como está previsto además en la constitución, porque no es que sea un proceso, es un proceso que tiene un proceso de ratificaciones, ¿no? O sea, y que son constitucionales. Lo decimos nosotros, ¿no? Vamos a entender. Una de las partes de las contradicciones que hay acá es que todo el mundo en Venezuela, todo el mundo en Venezuela sabía que el desarrollo del proceso del referéndum revocatorio lleva 260 días, 260 días. Desde que está reglamentado lleva 260 días. Pudiendo presentarlo el 1 de enero, el 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril, no, se presentó a fin de abril, principio de mayo, cuando no iba a haber tiempo para que el referéndum revocatorio se hiciera antes del 10 de enero. No lo presentaron ante la corte y después la corte lo aprueba. No, 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 no. No lo presentaron el recurso, se encadena a partir de abril. Es un recurso que tiene algunas complejidades. Yo creo que es muy enfático, Bayardi, en encargar... No, no, pero es muy enfático encargar las responsabilidades en la oposición que lo que está reclamando es un espacio de expresión de su condición ciudadana. Ahora, a mí me gustaría encarar el tema desde otra perspectiva, porque si nosotros comenzamos a cruzar armas sobre quién tiene razón en la interpretación de la Constitución, creo que no vamos a llegar a ninguna conclusión. Es más, nos estamos poniendo dentro de la histeria venezolana. Señor Bayardi defendiendo a Chávez, al espíritu de Chávez y la revolución bolivariana, y a Maduro, el sucesor de Chávez, y yo defendiendo a la mesa de la unidad democrática. Quiero hacer un apunte. La señora Lilian Tintori, que él mencionó, es la esposa de Leopoldo López, a quien desnudan semanalmente a ella y a sus hijos cuando va a visitar a su esposo. Yo creo, por orden de Diosdado Cabello, que es el segundo principal hombre con influencia militar en Venezuela. Quiero dar ese dato, porque cuando se le escucha a ella, se está escuchando a la mujer de un preso político, a la mujer de un preso a quien, reitero, a ella y a sus hijos desnudan cada vez que va a ver a su padre. Pero digo, yo creo que hay que cambiar el enfoque del tema. Yo creo que es mucho más razonable que nosotros hablemos de las responsabilidades que Uruguay tiene respecto de Venezuela, que de los líos que hay en Venezuela, sobre los cuales tenemos posiciones diferentes. Pero las responsabilidades que Uruguay tiene respecto de Venezuela, yo creo que son irrenunciables. Y Uruguay está llegando tarde. Hoy, escuché en algún medio de prensa esta mañana, o leí, que el presidente Vázquez está muy preocupado por la situación de Venezuela. Nosotros estamos muy preocupados por la situación de Venezuela. Hace años, Vallardi lo sabe, el presidente Vázquez lo sabe, el ministro, el canciller lo sabe, lo sabía Almagro. El tema es que ahora el Mercosur le quiere aplicar la cláusula democrática, y eso para el gobierno es un problema, porque tiene que tomar una definición que hace en la interna del Mercosur. Yo creo que el gobierno de Uruguay no puede bajar al nivel de hacer depender sus posiciones éticas de sus relaciones económicas o comerciales. No puede, bajo ningún concepto, y mucho menos con Venezuela. Y mucho menos, porque esto es una historia larga, a Venezuela el Uruguay le propició su ingreso a Mercosur a las 3 de la mañana, en una sesión trasnochada, a la que por supuesto la oposición no fue porque era un disparate, cuando Chávez había avisado que había salido de Caracas para visitar Montevideo y para recibir poco menos que la ley en la cual el Uruguay lo introducía en el Mercosur, y Chávez que no vino ese día, no sé por qué razón, se le rompió el avión, pero ya sabes. Digamos, el tema es un tema largo. Está el proceso de Paraguay. A Venezuela se le introdujo, escamoteándole a Paraguay, su capacidad de decidir en el ámbito del Mercosur, y eso fue a las claras dicho por el expresidente Mujica, que era una decisión política y no jurídica. O sea, Uruguay apartándose de lo que es la regla de las relaciones internacionales, que yo creo que compartimos con Bayardi, que Uruguay es un país respetable a nivel internacional porque respeta la legalidad y porque trata siempre de buscar en la legalidad la garantía que no tiene, ni en el volumen de su economía, ni en el volumen de su territorio, ni en el volumen de su población. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos al problema de Venezuela entendiendo que Venezuela debe resolver, ella, sus problemas internos. Pero tenemos que acercarnos también hablando con nuestros amigos. Nosotros tenemos que hablar con la oposición y decirles lo que pensamos. Pero la gente del Frente Amplio tiene que hablar con Maduro y decirle que está cometiendo actos de locura política y que este tema de decir yo quiero dialogar y al otro día palo, a lo que lleva es a una situación que es absolutamente incontrolada. Bayardi, ¿qué le parece lo que ha dicho Almagro con respecto a Venezuela? Yo creo que Almagro está asesgado en la oposición con Venezuela. ¿Está bien? Y que ha cometido muchos errores en su relacionamiento como secretario general de la OEA con respecto a Venezuela. Muchos. ¿Está bien? No solo desde el punto de vista político, ¿no? Él dice que siempre pensó lo mismo. Él habrá pensado siempre lo mismo, pero participar de una reunión que hace una fundación en Miami que en realidad ha trabajado y financiado para sacar al gobierno de Chávez primero y de Maduro y participar en una reunión con Ilián Tintori al lado de una fundación, no era una reunión de Estado, era una reunión de una fundación, en realidad es sesgar la situación y la lectura que está haciendo con respecto a Venezuela y creo que es un error para el secretario general. Llegar al territorio cuando hay una situación de límite complicado entre Colombia y Venezuela y llegar por el territorio colombiano sin haber acordado con las partes cómo se llegaba al territorio en una situación de conflicto, es un error que el secretario general de la OEA no puede y creo que está determinado sesgado y no sé si por algún problema que pueda haber tenido personal en su relacionamiento con Maduro cuando época de canciller, pero creo que es un error como está parado. Nosotros al canciller Almagro con quien tuvimos, al ex canciller Almagro con quien tuvimos diferencias apreciables durante su gestión y debates realmente intensos en el parlamento, le reconocimos cuando comenzó aquel diálogo hace dos años en Venezuela, aquella escenificación que hubo de diálogo entre la oposición y el gobierno que lamentablemente terminó nada porque el gobierno tiró por el piso cualquier posibilidad de que eso instrumentara una salida política negociada. En aquella ocasión le reconocimos a Almagro en el parlamento porque nuestros amigos de la mesa de la unidad nos lo transmitieron la buena voluntad que le había tenido en esa reunión para escuchar a la mesa de la unidad en Venezuela, a los opositores en Venezuela. Fue el primer funcionario público uruguayo de jerarquía que realmente se sentó y les dio visibilidad. Y eso tiene mucho valor. Y yo se lo reconocí aún cuando en ese momento estaba discutiendo. Yo la posición de Almagro hoy día, francamente, a mí no me sorprende porque Almagro es un individuo que sin duda alguna tiene una concepción democrática y una concepción de lo que debe ser la gestión de la OEA y de la Secretaría de la OEA en relación a facilitar para que los países puedan reinstitucionalizarse. ¿Por qué? Porque el mandato que tiene Almagro es el mandato de la carta de la OEA. Y es el mandato... Pero nadie facilita a Jaime tomando posición para un lado. Pero perdón, pero no es tomando posición para un lado. Él lo que hace es un juicio de valor sobre las actitudes del gobierno en relación a la... Perdón, la OEA es un grupo de gobiernos y los gobiernos no están en la OEA para que los demás les amañen sus decisiones irregulares. Si hay una decisión de un gobierno que está fuera de lo que es la carta democrática, el secretario está obligado, ética y profesionalmente a decir aquí hay una violación de la carta democrática de la OEA. No está en cuestión. Tenemos que cerrar. Les agradecemos muchísimo a Jaime Trobo y también a José Ballardi por acompañarnos esta mañana y dar cada uno su opinión de lo que está sucediendo en Venezuela. Y ojalá se resuelvan los problemas en Venezuela. Si no se resuelve... Si, lo veremos que pasa también con la reunión de los cancilleres del Mercosur hoy en Cartagena evaluando y discutiendo la carta de Venezuela. Difícil que haya buenos y malos en esto de un lado sí y de otro no. Muy bien, muchas gracias. Gracias por lo que pase muy bien. Tenemos ahora que ver cómo está el tiempo. Presenta Previsión.